Yo no sé si el diputado está de acuerdo o se ha drogado o ha hecho algo. Creo que hoy no corresponde. Como países, en el marco de la buena vecindad y hermandad, estamos obligados a interactuar en el ámbito comercial, tecnológico, cultural, y hablar de invadir, para mí ya son excesos de este parlamentario. Quizás estaba bozacho o algo le pasó para hablar de este tipo de incoherencias.